que tal muy buenos días compañeros antes de empezar a tratar de lo que he puesto en el título del vídeo me gustaría comentaros una cosita que me está pasando en el canal de youtube para que lo tengáis en cuenta vale no es un problema mío bueno ven conservando que desde hace unos meses hay algunos comentarios que a mí me llega la notificación de que han comentado no pero luego voy a verle el comentario y no me aparece no suele pasar en la aplicación del móvil que tenemos hay una aplicación que se llama youtube estudio donde nos aparecen en la campanita que me ha llegado un comentario me aparece las 45 primeras palabras del comentario le pincho para ver el comentario entero y para responder y no puedo porque desaparece es como si no estuviera si me meto si me meto desde del ordenador desde la web ahí directamente en la campanita de notificaciones no me aparece nada y si bajo hacia la cajita de comentarios igual no veo el comentario es como si nadie hubiera comentado entonces si veis que no os comento no es porque no quiera es porque no puedo porque no veo ese comentario y no puedo responder vale llevo ya te digo yo varios vídeos está desde diciembre por ahí que me estaba ocurriendo esto he estado buscando información al respecto pero realmente no veo ninguna solución y ayer mediante chat me pude poner en contacto con gente que lleva youtube y bueno estoy esperando la respuesta a ver si me pueden ayudar al problema no soy el único que le pasa por lo que he visto hay bastante gente que le pasa esto y bueno es una putada porque bueno estuve leyendo que desde hace un tiempo youtube automáticamente elimina algunos comentarios spam no lo deja pasar ni por el filtro de los youtubers directamente los elimina puede ser un fallo de algoritmo que nos esté perjudicando en los vídeos entonces eso si veis que no contesto o si veis que vuestro comentario no está no es que lo haya eliminado no los elimino también mientras mientras no me insulten no elimino ninguno de hecho yo creo que en mi vida eliminado alguno es así que siempre solucionan pronto es nada dicho esto vamos a ver lo que atañe el título que es como me planteo este año en modo carreras y modo retos y todas esas cosas pero antes oye menudo apelona está cayendo mirar menos un grado de temperatura como lo apenas hace aire la sensación térmica en la misma pero ya se te quedan las alejas congeladas es mamá sin más dilatación vamos a ver lo que atañe a este vídeo blog de hoy que es como me planteo este año qué cosas voy a hacer como las voy a hacer bueno en primer lugar tema carreras en principio y digo en principio por lo menos la idea que yo tengo la primera mitad del año es que no voy a ir a ninguna carrera en modo competición y cosas así como a lo mejor planteo en otros años algunas en plan bueno pues quiero correr las carreras de copa de castilla la mancha para intentar clasificar lo mejor posible competir contra mí mismo en principio no va a ocurrir eso este año lo que voy a hacer es ir a las carreras quieren llevarme para grabar un vídeo para grabar el fin de semana a esas carreras siempre voy en modo como iba a decir modo competición no puedo competición no voy el modo grabación porque así de esa manera hacen más tomas hablas con más gente graba más cosas y creo que se hacen las cosas mucho mejor entonces esas carreras dentro de mi planificación de entrenamientos van a ser digamos modo entrenamiento o ritmo de tran tran como yo digo no disfruto nas y bueno pasar un buen fin de semana vivir una gran experiencia y grabar es un bonito vídeo en principio tengo dos carreras apalabradas para el fin de semana del 12 13 de febrero está el trail puerta del rey donde el sábado tiene una nocturna en modo contrarreloj de 10 kilómetros y 200 positivos vale es un pueblo muy pequeño muy bonito muy 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 bonito y os va a gustar mucho tenéis un par de vídeos en el canal os lo voy a dejar en la cajita vale de descripción tenéis un vídeo del fin de semana donde os muestro el hostal donde estuve durmiendo el pueblo tenéis el vídeo de la carrera de 2019 que fue la última carrera entre comillas que no había kobe espero que ya estaba por ahí rulando pero que se hizo con normalidad fin de semana 12 13 de febrero trae el puerta del rey en cañete en cuenca y luego para mayo para 1 o 2 de mayo que no no sé cómo cae sábado o domingo ese ese día creo que es uno de mayo vamos a ir a la llamada maratón de los era bueno que son 48 kilómetros y muchos metros de nivel positivo lo voy a poner por aquí que no me acuerdo todavía no están abiertas inscripciones ni nada pero bueno yo sé que ya voy a asistir ahí ya me han hablado y vamos a ir a esa carrera entonces claro para correr 48 kilómetros y muchos metros de nivel positivo hay que entrenar así que nada aquí estoy entrenando y ahora entra lo otro que voy a hacer durante este año que van a ser como retos personales esos retos personales voy a intentar estando bien y tal hacer uno al mes o cada cuatro semanas que la duración que yo tengo en los bloques de entrenamiento hago cuatro semanas de carga una de descarga y ahí meto el reto personal el primer reto personal que lo ya lo he dicho en estos vídeos va a ser darle la vuelta a la valla de la sierra de madrid-dejos o monte de pirineos como yo les llamo que consta de unos 34 kilómetros y 1900 metros desde el nivel positivo tampoco van a ser retos de tengo que ir a tope tengo que bajar mi marca tengo que ganar a este tipo al otro no 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 retos personales para mí descubriendo zonas e intentar hacer cosas chulas que me llenen y que me hagan feliz entonces este va a ser el primer reto personal la de la vuelta a la valla y a ver qué tal sale en un par de semanas ya estoy liado voy a intentar buscar a uno de los patrocinadores que sortea algo para que podáis participar virtualmente en el reto otros ejemplos de retos personales que tengo en mente por ejemplo sería ir al rocigalgo que es el pico más alto de la provincia de toledo y hace desde una de sus vertientes subir tocar el punto geodésico y bajar lo más rápido posible o hacer la circular porque hay cosas así oír para tal sitio hacer un kilómetro vertical o ir a tal recorrido y grabarlo o hacerle o cosas por el estilo entonces si tenéis alguna idea así de retos os invito a que me dejes en comentarios los retos a ver si me arreglan el problema claro y los puedo leer todos si no por instagram lo pregunto y me lo podéis dejar en instagram si no me sigues ya sabes alberto morco y por ahí ando así que nada compañeros resumen del vídeo uno que me arreglen el problema de la cajita de comentarios y os pueda leer a todos y contestar dos son las ocho y media de la mañana y está cayendo una pelona de la leche bueno ya son las nueve y se me están quedando las orejillas congeladas tres en principio a las carreras que vaya voy a ir en modo grabación y a vivir es una súper experiencia si quieres que vaya a tu carrera escríbeme un correo y charlamos sin compromiso hay por cierto en carreras si mi amigo ernesto creo que va a hacer un 12 o 24 horas en pista intentaré hacer ahí una maratón a lo que salga y por último tema de retos personales si estáis interesados me comentáis y vamos preparando cositas ok así que sin más dilatación aquí con mi rodaje suavillo me despido simplemente pedirte que si te ha gustado el vídeo me dejas un like si aún no estás suscrito aquí te dejo para que te suscribas y nada compañeros sobre todo que seáis muy felices que tengáis un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao chau